Y bueno, en medio de una profunda crisis política, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas, todo antes de que el Congreso intentara destituirlo, acusándolo de corrupción. Esto es parte, esto es parte de una inestabilidad cada vez más crónica en buena parte de los países de América Latina. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Así es como el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, evitó ir a juicio político. Disolvió la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ocurre a un día de que los legisladores comenzaran el proceso para destituir al mandatario. Y es que Lazo está acusado de peculado, de malversar fondos con contratos ligados a la petrolera del Estado. Pero él niega los señalamientos. Actualmente, Ecuador pasa por una alza de violencia ligada al narcotráfico y el descontento por el costo de la vida que ha llevado a muchos a dejar el país. En el decreto ejecutivo firmado por el mandatario de derecha, se hace mención a la crisis política que atraviesa Ecuador. Además, Lazo acusa a la Asamblea de un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene siete días para llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales, las cuales deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la convocatoria. Lazo podrá presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en esos comicios, pero se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular. Hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, Lazo gobernará por decreto durante seis meses, ya sin la presión por las acusaciones en su contra. Según la oposición, Lazo entregó contratos de transporte petrolero de forma fraudulenta a una compañía internacional que provocó un quebranto de seis millones de dólares, mientras que el mandatario sostiene que esos contratos se firmaron durante el anterior gobierno del Lenín Moreno y que incluso su administración solicitó a la Contraloría una revisión de los mismos. Por su parte, el expresidente Rafael Correa habló sobre la disolución de la Asamblea, lo calificó como una decisión ilegal. ¡Gracias!